¡Oh, niño! ¡Pongo, cargador! ¡LK! Eso sí, no te lo va a negar nadie Diga, no se lo discuto No se lo discuto Where, where, where? ¿Por dónde estás ellos? Sí, pero por afuera Por principal Es un escudo, es un escudo Tumbe a un hijo de puta y me mató otro Afuera, detrás de la barba Eh, creo que entraron a pin 2 No estoy seguro, pero me pareció ver a alguien Muy buena, Quito, muy buena, muy buena Lo maté y sin ver, weón Así todo, llegado todo Todo chupito, bombombunto, caremaño Pin 2, pin 2 Lo tienes Weepy Cuidao, cuidao al frente tuyo Y chau chai, y chau chai Y chau chai Weepy, pero por favor ¿Qué jugador estás hecho hoy? ¿Qué comiste? Sí se nota ahí No, pero ¿qué haces? Pero estaba como un pasadita, venga Estoy de loquito Pues lo importante es que no estés de loquita porque nos aprovechamos Loquita No hay nadie pasa en mi habitación Bueno, ya terminé de comer Eso Se lo come todo Pero este más simple se lo come todo ¿Víctoria de los defensores de enemigos eliminados? Uy vea el truso como lo espero y empezó a disparar desde que saliera Lo escucho. Entró uno. Hijo de las chingadas. No, me lo puedo creer, ese Vox me la tiene pura. Está bien tocado, lo tienes. Buenísima. Ya, todos por abajo, todos por abajo. Bajinas, Bajinas, Bajinas. Sí, ya está ahí con el chiste. Ay, el Thermail está ahí. Ah, no, mentira, está el 75 en el Thermail, en el túnel. Ilegal. Aguantalo, aguantalo. Queda un enemigo. Muy buena tu Sirris. Ahí lo puedes parar, Tuzo, Tuzo. Lo puedes parar, ahí te está cubriendo. Páralo, páralo todo. Eso, párecelo. Rico. Gracias. Téngalo con cuidado. Con bendición. Téngalo con bendición. Buena, papá. Buena. Téngalo, téngalo, téngalo. Con bendición. Pablo, ahí al fondo, al fondo. Está al otro lado. Al otro lado, ahí al otro lado. Queda un enemigo. Lo tiene el Tuzo. Tuzo, dale, Pipi. Que no se pueda parar. Mañana. Que no se pueda parar. Mañana. Me lo llevo. Me lo llevo. Marica, quería coger la puñal. El ilegal. El ilegal se lo llevo. No, si veo. Solo falta quesito para que estuviéramos ganando con él. Me quedes. Será que no? He cambiado de idea. Mi droga no está. Pero ese bandido como no se va a morir cuando se lo pegué en toda la cabeza. Me roban, profe. No te lo puedo creer que no se va a matar. Mi marica, casi me lo comas con él. Se lo lleva. No es Rick. Eso sí le gusta, ¿no? Va a entrar de allí. Entra de allí con suma velocidad. Entra, pasa por encima de los demás. Llega y empieza a plantar. ¿Está rico de puta? Me está mierda porque no planta ahora. Porque lo tiene... Tienen que soltarla de la mano. Empieza a... Uy, está plantando. Llega con un... Rápido, es impresionante. Solo queda un enemigo. Es que este Jess es un profesional. ¿Qué crees? ¡Woo! ¡Vamos! ¡Pim, pim, pim, pim! De último a primero. En una sola ronda. Lo mandó para la casa, ¿no? Lo mandó a mimir. Ya mira que bueno. ¡Cachos! Decimelo, comunícamelo. Pis, tu chupa como se ve ahora eso? SEE de re-melo. Se ve re-melo caramelo. Re-melo.